muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de android llamado real strike trigger fighter y bueno vemos aquí para empezar opciones gráficos ya lo puse al tope más juegos google plus youtube facebook modo historia modo versus o ratea en el juego puntual vamos a empezar en modo historia vamos a ver los personajes que tenemos a elegir y ahí vamos ronda 1 estamos bien tenemos que ir aprendiendo un poco los combos poco a poco joder me está acabando por todos los lados ah me ha enganchado bien y casi me lo gancho ahí vamos a ver tenemos que aprender a hacer los combos como dije antes eso es bien 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 ahora hay duro casi lo tenemos fuera no los sueltes no los sueltes no los sueltes no los sueltes un golpe más bien empezamos mal pero remontamos a igual remontamos a igual vamos a ver ronda 2 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bien, te tengo, te tengo, te tengo Casi, dale una patada Ahora sí, bien, eso es Primera pasada, vamos a la segunda Contra el personaje que nosotros Lo estoy enganchando ahora todas Ay, quise golpearla ahí, me fastidió el tema Y fuera Bueno, esta vez me he pasado igual enganchándolo Por lo menos lo he pillado cuatro veces Lo que no sé es, por ejemplo, para que es la barrita de ahí abajo No es que la tenemos llena, bueno, no sé No sé usarla Había que aprender, claro Pero bueno Estamos empezando Ahí te he cogido bien, campeón No lo dejes, eso es No lo dejes, no lo dejes Ah, ahora me engancho a él Puto Venga, un golpe más y ya está Bien, continuamos Lo dicho, hay que aprender a usar la barra azul de abajo Seguramente te tenga alguna habilidad especial Pero A saber cómo se usa Con combinación de De botones, seguro Vamos, campeón, vemos aquí Ay, como me engancho ahí, feo Ahí lo tenemos Bueno, esta ha sido bastante fácil Esta ha caído bastante Ronda 2 Lo he enganchado por detrás Ha hecho una cosa rara ahí No sé por qué se le tiene tanto Y por qué está todo el rato del revés A ver De esto ya no te aguantas De esto ya no te libras Vale, me he enganchado Él debe de estar medio buff con este personaje No es que va Está todo el tiempo de espaldas Igual es el personaje al revés Ahí lo tenemos No voy a dejar que se caiga Uy, casi estaba enganchado Acaba de coger Listo Bien, siguiente ¿Quién era el pack? Uy Este ya me he enganchado De primeras Bueno, me he defendido de eso Fuerte Que forma de defenderse tiene el capullín este Esto ya no te defiendes Vamos, valiente Vemos como poco a poco Ya vamos haciendo más truquillos Despacito y con calma Ey Feo, ven pa' aquí Los cables Ah, me he enganchado Me he enganchado Me he enganchado Solamente tenemos que dar un golpecito más Venga Vemos que al defenderse Le hace daño Poquito Pero el daño siempre le hace Entonces Si bajamos la vida más lento Pero se la acabamos de bajar Eso es No es que se mueva Ahí Uy, ahora me he enganchado él Venga, levántate Toma, sufra ahí Casi, casi ya le bajo la vida Con el combo S Ah, me está remontando Ahí estamos Fuera Bien Otra victoria más El sargento Matt Vamos contra el sargento Matt Escape sargento Matt Luego hay que probar el tema del PvP Bueno, no sé si es la PvP El VS Estaría bien Pero hay que probar Vamos a verlo ahora Ya te paso A ver si me dejan Bueno, damos aquí a pause Y back to menu Venga, sí Later Vamos a ver Versus A ver de qué va esto Jugador contra jugador Jugador contra CPU Jugador contra jugador Pero igual Vale, ahí está el problema Tenéis que estar los dos En la misma máquina Tenéis que estar los dos En la misma máquina Con lo cual es un poco curioso Sobre todo si jugas un móvil Va a ser un poquito complicado Con lo cual Nada más Yo lo voy a dejarlo ya por aquí Nos vemos Chavales